Este lunes se realizó la presentación de la aplicación Código Violeta en la capital provincial. Está destinada a la protección de personas en situación de riesgo por violencia de género. Este Código Violeta nos permite generar instancias de nivel tecnológico que nos da una prestación mucho más dinámica para poder reaccionar rápidamente a una situación de violencia. Situación que obviamente está determinada para personas en particular. Esto no es para la generalidad de la sociedad ni para todos los vecinos, sino que estamos hablando de personas específicas que tienen una situación realmente de violencia determinada y que la justicia nos comunica que tenemos que brindar una protección. Cuestión que el municipio obviamente absorbe y busca el método tecnológico para cumplir con la demanda judicial y también para generar protección a esta víctima. Dicho esto, como decía, la evolución del botón de pánico fue buscar algo que sea, primero, más específico, una geoposición con un lugar determinado específicamente, que nos permita otorgar medios probatorios. El botón de pánico únicamente detectaba el lugar donde se realizaba la situación y generaba una alarma. Aquí tenemos la posibilidad de grabar el medio ambiente, el sonido ambiente por 10 segundos con una ráfaga que comunica al centro de monitoreo y también la posibilidad de generar una foto del agresor o un video del agresor que también el sistema automáticamente deriva a nuestra central de monitoreo. Aquí la importancia de contar con un sistema de comunicación digital rápido que genere esta instancia desde la central de monitoreo, que es quien recibe la alarma al momento de ser disparada, y tener un canal de comunicación digital como es los equipos Tetra que hoy tenemos con provincia, para poder comunicarnos rápidamente y tener una respuesta tabulada, medida. Nosotros estamos obsesionados con los tiempos de demora en el cual realmente podemos demostrar la eficiencia de la comunicación entre el municipio, que recibe, que determina, que ve la geoposición de la alarma y el tiempo en respuesta que tiene la policía. La aplicación cuenta con un sistema que permite grabar por algunos segundos al ser activada y además ubica geográficamente a la persona. Nosotras como Dirección de Género y Disidencia celebramos que se sume una nueva herramienta para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres por motivos de género. Esta es una herramienta más, es una herramienta que está a mano, en los celulares, que complementa todo lo que hacemos desde la dirección para proteger a las mujeres y a las disidencias. Esta herramienta lo que tiene de beneficioso, entendemos nosotros, es que tiene una mejor geolocalización. Esto permite actuar rápidamente porque la alarma se dispara, pero además sabemos dónde está sucediendo con mucha más certeza el acto de agresión. Por otro lado, también inmediatamente cuando se dispara la alarma, graba en 10, 15 segundos el sonido ambiente. Entonces también hay un registro que le llega a monitoreo de la Muni y que va a quedar allí guardado, que puede servir de probatorio luego a la justicia con eso que se registra. Si hay una agresión, si alguien está gritando, si está amenazando, eso al disparar la alarma queda registrado. Creemos que esta aplicación que es mucho más fácil acceder y que nos puede dar una nueva alternativa, dispositivo, para cuando la justicia así lo prescriba, lo indique, podamos estar en tiempos más próximos, con más agilidad, pudiendo estar acompañando y estar garantizando la seguridad de quien lo necesita. Gracias. Gracias.